Noche Noche de Santa Bárbara no la podré olvidar Recuerdos que me matan cuando lejos estoy Ángelo cuando juntos con mi novia salir Una noche serena nunca la olvidaré Cuando lejos me encuentro de ti Sueño y sueño, sueño sin cesar Que mi noche la vuelvo a vivir Noche de Santa Bárbara no la podré olvidar Recuerdos que me matan cuando lejos estoy Cuando lejos me encuentro de ti Sueño y sueño, sueño sin cesar Que mi noche la vuelvo a vivir Noche de Santa Bárbara no la podré olvidar Recuerdos que me matan cuando lejos estoy Noche de Santa Bárbara no la podré olvidar